¿Qué es el régimen del ex presidente Nicolás Maduro? Son ilegítimas y son inválidas. A la luz de estos hechos, exhortamos a las fuerzas de seguridad de Venezuela a que aseguren la protección del presidente interino Juan Guaidó, su integridad física, su seguridad. Hemos visto informes de que una serie de manifestantes fueron asesinados ayer y más de 100 fueron detenidos. Así que reiteramos nuestro llamado a que las fuerzas no repriman esta transición democrática. Estados Unidos no llegó a esta conclusión de un día para otro. Llegamos a esta conclusión tras una experiencia larga y amarga que implicó un examen de los hechos. Y no somos los únicos. La Asamblea General de la OEA también ha aceptado estos hechos. En junio del año pasado, la Asamblea General de la OEA declaró que la reelección del antiguo presidente Maduro era un engaño inválido. El 10 de enero, el Consejo Permanente declaró que este segundo mandato del presidente Maduro es ilegítimo. La Asamblea Nacional de Venezuela se convirtió en el único gobierno elegido democráticamente en el país. Juan Guaidó, el 23 de enero, se declaró presidente interino de Venezuela en virtud de los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela. Hizo esta declaración con el pleno apoyo de la Asamblea Nacional y sobre todo del pueblo venezolano. Eso es de extrema importancia. Su discurso público del presidente interino Juan Guaidó señaló cuáles son los pasos para restablecer la democracia en su país, incluidas elecciones libres, transparentes y justas, realmente democráticas.